Claudia, ¿puedo pedir a mi hija al hacerme ciudadana? Ella está en Estados Unidos desde el 2006. Entró con visa de turismo. Muy bien, Claudia, pues usted no necesita hacerse ciudadana para pedir a su hija, Claudia, si ella es soltera. No importa su edad. Una madre residente puede pedir a su hija. Entonces, no sé desde cuándo usted es residente permanente, pero desde cuándo hubiese pedido a su hija. Ahora sí quiere esperar hasta hacerse ciudadana porque ella es menor de edad. Entró con visa de turismo y puede hacer un ajuste porque es otra ruta, ¿no? Hay muchas maneras de emigrar ante un juez, en la embajada o dentro de Estados Unidos con UCI. Entonces, si su hija entró con visa de turismo y es menor de 21 años, le conviene más esperarse hasta que se haga ciudadana americana y, claro, la podría pedir al hacerse ciudadana americana. Gracias. 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 Gracias.